¿Qué tal? ¿La vista ya quedando contirito? Tranquilo, papá. Tranquilo. Vonte a trabajar porque tenemos una entrevista muy profesional que hacer. ¡Ay, no hay tu miedo! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Más hermosa! Chicas, bienvenidas. Welcome to the show. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo está invicto el equipo de los Santos de Nueva Orleans? ¿Y qué nos pueden decir acerca de esta temporada que tiene el equipo de los Santos? ¿Qué es la temporada de Nueva Orleans? ¿Cómo va la temporada de Nueva Orleans? La temporada de Nueva Orleans está muy bien. Pregúntale su nombre, por favor. Pregúntale una respuesta, ¿no? Bueno, y dice que van de 8-0. Van invictos al equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y que mucha gente está pensando en que los Santos de Nueva Orleans pueden hacerla hasta el Supertazón. Yo creo que también puedes hacerla hasta el Supertazón. Yo tengo una pregunta. What do you need to be a cheerleader? ¿Qué se necesita para ser una cheerleader? No es que yo quiera ser cheerleader, ¿eh? No, una porrista, una porrista. Sí que eres, ¿eh? You have to have a strong dance technique. You have to take a test on the NFL. And we also have interviews by business professionals in the New Orleans area. You have to have a strong personality, be able to perform on the field and answer questions like this. Bueno, dice que tienen que primero hacer un examen con la gente de la NFL. Necesitan técnica de baile y además mantener una condición física bastante, bastante fuerte para poderse mantener. Es muy competitivo. It's a very competitive market, right? Absolutely. It's very competitive. You have to re-audition every year to make the squad. You're not guaranteed a position year after year. And you have to maintain your physical fitness, so... And you travel with the team. ¿Ustedes viajan con el equipo? No, we only perform at home games. Ok, dice que, bueno, la pregunta anterior. Cada año están revisando la condición física de las chicas para poder mantenerse, que no es nada fácil. Y bueno, ellas solamente están como porristas cuando juegan los Santos de Nueva Orleans en casa. Y bueno, chicas, pues, I think we've got a minute with you to make us a performance. ¿Las podemos invitar a que hagan un performance, por favor? Ah, one last question, una última pregunta. Do you think Raúl could make it as a cheerleader? ¿Podrían a Raúl ser una porrista? Jodi tiene muchas ganas de ser cheerleader. ¿Can you show us something? ¿Que si les puedes enseñar algo? No, yo estoy muy tranquilo, así como story. ¿Quieren verte bailar? Es en serio, ¿eh? No, we want to see you, Dan. Profesional. Ya se puso nervioso. We want to see you. All right. Bueno, no se pierdan, por supuesto, los partidos de los Santos de Nueva Orleans y lo mejor de la NFL. Todos los domingos a las 12 del día por Azteca 7. Una súper temporada de los Santos de Nueva Orleans como invictos. Chicas, muchas gracias. Vente para atrás para verlas. Thanks a lot. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!